Para el jueves y viernes se tiene pronosticado un evento del norte, por lo cual la Dirección de Protección Civil de Veracruz exhortó a la ciudadanía a retirar los objetos de los techos para evitar que puedan ser lanzados y afectar a otras personas. Alfonso García Cardona, titular del área, señaló que por el momento se trabaja en la poda de árboles para evitar afectaciones en la vía pública. Es sujetar todo aquello que pueda ser proyectado, como son techos de lámina o objetos que tengamos en las oteas. Es una poda de árboles, muy importante, hablo de poda, no mutilarlos, no agotarlos, despodarlos y con todo esto vamos a reducir la probabilidad de que tengamos algún incidente o accidente. Señaló que el municipio cuenta con 350 anuncios espectaculares y todos deben enrollar sus lonas por el ingreso del evento del norte. No he dado yo cancelado ningún evento espectacular para desarmarme con el mundo. ¿Cuántos son los que hay en el momento? Tenemos un promedio de 350 anuncios espectaculares, que es diferente, anuncios luminosos o... publicitarios. Hablo de espectaculares, que es la famosa estructura que se pone en una lona. ¿Y todos cumplen con el rollazo? Bueno, que sí, sobre todo la zona urbana, lo que sea orilla de carretera, bueno, no tenemos mayor problema porque caería en un área verde y obviamente estamos dando prioridad a los que se encuentran en la zona urbana. Por último, recomendó a la ciudadanía que si colocan velas o veladoras, se utilice como base un plato hondo con agua para que en caso de que ésta caiga, se apague de forma inmediata. Boga Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!